Hola amigos, bueno el día de hoy les voy a enseñar cómo comprar algo rápido aquí en Shein Voy a hacerlo rápido, voy a darles como un tour muy muy rápido Aquí tenemos la página inicial, o sea esto es como empieza la página Ahora aquí siempre va a haber el checking que aquí te metes y te regalan puntos básicamente por entrar a la página todos los días Te metes aquí y te regalan puntos que los puntos se convierten en dólares, ahorita yo no tengo ningún punto Aquí en venta flash siempre venden o están las cosas como a super descuentos, descuentazos Aquí este suetercito estaba, bueno esta es una camiseta, estaba en 227 como pueden ver aquí Y ahora está en 105, te ahorras 122 pesos Pero siempre se van agotando las tallas así que es cosa de comprar rápido porque aquí venden cada hora Esta es a la 1, mañana igual a la 1 y a las 11 también venden Bueno, este es como un preview de todo lo que puedes comprar aquí Aquí vienen las tallas, puedes escoger también cualquier color pero te das cuenta que ya cambia el precio No es el mismo que en la venta flash, este está en 126 Aquí en donde están las tallas puedes checar la talla que mejor te quede y tienes que tener en cuenta Cuáles son tus tallas, cuáles son tus medidas, perdón Para que puedas ver la talla que te quede mejor Porque no todas son iguales, ok? No porque te quede la extra grande en un vestido En una sudadera te va a quedar la extra grande Puede que sí pero por mi experiencia siento que muchas veces no quedan iguales Hay unas que son muy muy grandes Pero bueno, aquí vas viendo las tallas Es como lo básico, ok? Y aquí siempre en esta venta flash siempre va a haber cosas de todo No nada más hay ropa, también hay accesorios Y hay ropa de niños Y así, ay que bonita Bueno, ajá Hay tallas extra grandes también Lo cual está también muy muy padre Hay ropa de hombre Y hay accesorios, creo que más abajo Ajá, y maquillaje y eso Eso es lo que empiezan a poner como que a la venta En un tipo de, con un tipo de descuento Ahora, ya suponiendo que ya tenemos algo que ya O sea que queremos comprar algo ahorita que está en lo del buen fin Supongamos que queremos comprar este conjunto, ¿no? Buscamos la talla y ya que decimos Ok, esa talla me queda Le ponemos añadir a la bolsa Esto es bien bien fácil Ya lo tenemos agregado a la bolsa Entonces nos vamos directo a la bolsa que está aquí arriba Miren, les enseñando acá arriba Nos vamos ahí Y aquí ya podemos realizar nuestra compra Simplemente le damos en comprar Y nos va a llevar directo para poder realizar la compra Y nada más revisas que esté bien Si eres primerizo tienes que poner una dirección Y pones tu dirección No tengas miedo de poner tu, pues tu dirección Y tu código postal Y tu ciudad y todo eso Porque es algo, pues normal ¿No? Que tienes que poner para que te llegue exacto Yo quisiera abrirlo ahí para darle en comprar Pero se va a ver mi dirección Y bueno, yo sé que no es como que vayan a venir por mí O algo así Pero mejor Para un poco más de privacidad Les voy a enseñar también Aquí hay secciones No nada más están como lo de los descuentos Te puedes ir a buscar Por ejemplo, lencería Suponiendo que algo de la lencería te gustó O pues no sé De aquí, de esto Ay, sí está bonito Y no lo quieres comprar en este momento Aquí donde dice añadir a la bolsa Que está aquí abajo Aquí junto está el corazón Le das el corazón Y cuando se pone en negro Ya lo vas a poder tener en tus favoritos Por ejemplo, podemos poner Este pantalón Y directo desde aquí Le pueden poner el corazón ¿Se dieron cuenta cómo se rellena el corazoncito de aquí? Te metes Y también aquí ya está relleno el corazón Y así Le puedes ver Y le puedes ir viendo las cosas que te gusten Y para ver estas cosas Cuando te metes a la bolsa Aquí Aquí arriba Ay no Aquí arriba están los corazoncitos Aquí está tu lista de deseos En esta Te das cuenta de todas las cosas que te gustan Todas las cosas que probablemente te quieras comprar en algún momento Ahí las puedes ir dejando Para cuando haya tal vez algún envío gratis Que son los miércoles cuando hacen envíos gratis Y los domingos Siento que esos son los mejores días para pedir en Shein Si quieres pedir Los miércoles y los domingos Tienes que tener eso en cuenta Porque tienes más descuento Y pues no Te ahorras el envío Y todavía le puedes meter un cupón ¿Va? Ahorita acaban de sacar esta sección de tenis Que se me hace bien linda Porque es para hombres, mujeres y niños Vean Y están bien bonitos Pero bueno Esto ya es como Que de cada quien Todos estos Lo puedes ver O sea en la página de inicio Y nada más vas bajando Y aquí está todo Todo esto También hay Por ejemplo Vean Aquí más abajo Hay más rebajas También no te vayas con que En el principio dicen 60% Porque aquí dos por uno Desde 50 pesos Hay cosas desde 50 pesos Ahora También aquí Estando en la página principal Se pueden ir a categorías Aquí abajo Están todas estas Todos los Como los cuadritos En categorías Aquí a un lado Vienen muchas cosas Diferentes Y no se vayan Y no se vayan porque Nada más es ropa Sino que también hay Zapatos Hay electrodomésticos Hay accesorios Hay maquillaje Y mi favorito Y mi favorito es hogar No se porque tengo como Una pequeña obsesión Con hogar Pero me gusta mucho Comprar cositas Así Venden cortinas Venden 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 muchas cosas Para el día A día En tu casa Y también aquí Venden Están las rebajas Y también hay como Para los cachorros Y así Aquí hay más Ofertas Por si quieren ver Bueno creo que eso es todo Por el video de hoy No se si les Ojalá les sirva Porque he visto que muchas personas Todavía no saben Como comprar en Shein Y pues más o menos Esto es un poco De lo que les digo Que pueden Ver y hacer La aplicación Está muy fácil De usar Está muy sencilla Y todo te llega Así que no duden En comprar Eso es todo Por el video de hoy Amigos Espero que les haya gustado Y les haya servido Hasta luego Bye